Música 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 Ahí que tiene que llegar el palco, que es la dueñaza de ahí. Eso es el escenario. Eso es el escenario. Entra ahí, entonces ahí coge. Y coge. Y sentase ahí. A ver qué va a hacer. Yo también fui yo y mando antes, pero me voy a trapar a la mierda. Gracias. Y mandame ya para afuera, hermano. Vamos, vamos. No la voy a hacer aquí. No la voy a hacer. No la voy a hacer. No la voy a hacer. Este partido no es el pueblo. Este partido no es el hombre, coño. No la voy a hacer. No la voy a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!